La Baja de la Nena ¿Cómo podemos puer esta allá más? Mira, ahí, ahí, donde viene ¿Cómo podemos puer esta allá? No, 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 no Es un poco más fuerte que un ATR, ¿verdad? Muy diferente a un ATR Bastante ¿Qué pasa esta? ¡Papi! ¿Qué pasa esta? ¿Puede que no viene? ¿Eso es un carro? No, 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 no No, 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 no ¡Jujú! Dash H ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 0-2 Mike Romeo